Las fiestas de Santa Ana se hacían en el prao Santa Ana, valga la redundancia de la palabra. Es que entonces había un gran prao allí, una pradería inmensa, rodeada de piedra, una pared de piedra, y la llevaba, recuerdo, no sé muy bien si sería propiedad o no, creo que no, Enrique Ruidevilla, que tenía una gran ganadería y tal. Y entonces, siempre, siempre por las fiestas, se conoce que ahí lo tendrían hablado entre él y la comisión o lo que fuera y tal, o era una promesa o esto o lo otro, siempre dejaba Enrique Ruidevilla el prao para hacer las fiestas. Había una temporada y tal, en el momento en que se había cegado o lo habían pacido y estaba tal, hasta que no pasen las fiestas, no se vuelven a traer aquí las vacas o no se vuelve, ¿sabes? Y allí, pues, se estiraba muchísimo, muchísimo, yo se lo recuerdo muy bien, pues que iba toda la gente de la comarca andando, porque entonces no tenía coche casi nadie. En Quintanos el único que tenía coche era el cura, don Ángel Avellano, que me llevó y me subió y me trajo muchas veces cuando ya venía al colegio de Torla Vega. Bueno, pues allí iba la gente, iban con sus cestas y sus platos y sus tortillas y sus manteles y los extendían en el verde y se sentaban allí a comer la tortilla en familia y tal, pero aquello era un espectáculo ver, yo me acuerdo muy bien, o sea, no creas que es que lo he oído comentar, es que yo me acuerdo de que era así. Sí, aquel prao hoy ya no existe y se hace en el patio que hay delante o se va a la parte de atrás donde se pone ahora el circo y tal, ahí todavía se pueden hacer, porque todavía es una buena finca muy grande para poder hacer las fiestas como es debido. Gracias. 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 Gracias.